Simon y sus amigos ¡Aplausos a los muchachos! ¡Esta me gustó! ¡Esta me gustó! ¡Esta me gustó! Bueno, el pasado viernes fue el Día del Amor y la amistad pues no les miento que si no me vieron en día a día el jueves es que me di una escapadita con mi esposa para Miami entonces nos estamos quedando en un apartamentito ahí que conseguí por Airbnb porque, pues, con vista así al mar y todo y le tenía una sorpresa, le había ordenado unas flores unas rosas, rojas para que cuando despertáramos el viernes llegaran las flores allí y pasarla bien ¿Qué día es hoy? ¿Martes qué? Hoy me llamó una persona que estaba frente a la puerta del cuarto con las rosas en la mano para entregarlas hoy me quedé puyú, no llegó ¿Me puede creer que me llamó hoy? como a las 3 de la tarde, estoy aquí frente a la puerta pero era el 14, no era hoy parece que tenía mucho trabajo así que me quedé puyú como a veces se ha quedado gente se han quedado puyú en el Día del Amor hay una historia verídica que está espectacular este individuo llena el carro de globos con helio tú sabes que le encanta a ustedes con helio tú la llevas así, van, ah, bien chulas las nenas cuando ven él quería llenarle el carro de helio y le puso amarrado una cajita con una pulsera Pandora él llega y dice abre el asiento de atrás porque todos los globos en el asiento de atrás abrió la puerta mire mi hermano han salido todos esos globos y se llevó la pulsera Pandora se la llevó mira, mira donde cayó estuvieron toda la noche baja 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 búscala el fuetazo que vas a coger es el único fuetazo que vas a coger en toda la noche un pana mío también le regaló a una muchacha un peluche pero parece que cuando se lo dio no tenía mucha guata en la cabeza el peluche estaba así y se pasó toda la noche mira, echándole guata para arriba echándole guata para arriba echándole guata para arriba pero de todos modos pasan cosas yo sé que muchos también han comprado chocolate y se les queda en el carro no hay nada más malo que tú comerte una fresa derretida caliente con chocolate derretido encima eso es lo peor que hay pero nada de verdad que como el 14 es algo como simbólico el amor debe ser todos los días y los regalos deben ser días inesperados el amor el amor que todos sentimos aquí todos los que trabajamos aquí por todos ustedes que nos están viendo y por este público que siempre llena el estudio aquí de Telemundo es un amor que no hay comparación no hay comparación así que si te quedaste Puyú para afuera la tristeza para afuera la soledad nos vamos con el hashtag de la noche oye buenas noches buenas noticias amigo él está comentando a través de mis redes que esta noche le iba a comentar voy con mi show de stand-up comedy ya estuvimos en Orlando estuvimos en Tampa y adivinen para donde voy ahora para donde nos vamos para redoble nos vamos para Connecticut amigos de Connecticut nos vamos para allá con Raymond Viene Viral así que mira los amigos de Connecticut va a ver si me salen los nombres que están bien redactos New Heaven Waterbury Wallingford voy bien voy bien vamos para allá con mi show de Raymond Viene Viral el 27 de marzo y ahí voy a estar celebrando mi cumpleaños oh que chévere allá por allá entonces en el Oakdale Theatre en Wallingford ahí pueden conseguir los boletos ¿cuándo? desde mañana mañana a partir del mediodía en ticketmaster.com así que muchachos nos vamos para allá voy con la banda voy con el show completo para allá a disfrutar de usted por primera vez haciendo un stand-up comedy en Connecticut así que allá nos vemos a conectarse rapidito mañana antes de que se acabe mira que es una sola función el 27 ok vamos allá que tenemos pues Raymond hablando de ese tema de me quedé puyo pues yo también pasé algo así en San Valentín me quedé puyo sí porque ay Dios mío estoy diciendo esto yo compré un regalo un detalle bien bonito y se supone que lo entregaran y la persona me quedó mal y tuve que ir yo a entregarlo ya sabes bueno por lo menos pero si yo tengo que entregarlo tú quieras Miami hoy antes de que tiene tiempo todavía estoy fastidiado pues el hashtag de esta noche precisamente es me quedé puyo para que nuestro público nos cuente esas anécdotas de cositas que le pasaron y las podemos aquí compartir más adelante y reírnos todos juntos de qué cositas le pasaron cuéntenos con el hashtag me quedé puyo bueno ya lo saben pero nosotros vamos a comenzar tenemos un programa espectacular para esta noche así que a disfrutar en vivo aquí de Raymond y sus amigos arrancamos buenas noches buenas noches y bienvenidos a rajando las primarias esta noche nos acompañan nuestros analistas María de Lulú Tommy Rivera Shark Manolo Sidra y un analista sorpresa que tendremos en la noche de hoy también nos acompaña la candidata a las primarias por los populares Carmen Chulín la candidata a las primarias por el partido PNP la gobernadora Wanda Basketball y la candidata a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana Alexandra Múcaro vamos a las preguntas vamos a las preguntas con nuestros repos bien ¿cuál es la pregunta? ¿qué opina usted del fraude cibernético? ¿qué es malo? sí pero pero pudiera abundar bien malo este pero algo más bien malo 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 malito malo pero nos podría dar una reacción bien tú me dices fraude cibernético y yo voy a reaccionar muy bien fraude cibernético otra vez fraude cibernético ahí te di dos reacciones y te voy a dar la ñapa gobernadora el pueblo quiere una respuesta sobre el hackeo de los fondos públicos bien yo quiero decir que yo personalmente no lo sabía yo no sé nada de computadoras imagínense la última vez que yo me metí a una computadora fue para abrir myspace yo solo quiero que sepan que mi maquinaria eres tú y que lo primordial es el pueblo pero si hubo un hackeo yo lo voy a referir a justicia y yo les puedo garantizar que la secretaria lo va a resolver en 15 años también quiero que recuerden que el que hackeó es un experto en computadoras y como cuestión de hecho quiero decir que Pielizo sabe mucho de computadoras que casualidad y lo del chat buena pregunta el chat es de aquel que no debe ser nombrado aquel que no debe ser nombrado yo referí esto al F-E-I y cuando se refiere al F-E-I es porque es bien F-E-O feo feo la secretaria me dijo que ella se lavó las manos como Julio César Pilatos como Pilato gobernadora o sea que Julio César es un puerco porque no se lava el puerco pero yo le garantizo al pueblo al pueblo de Puerto Rico que se van a tomar todas las medidas hasta llegar a las últimas consecuencias del chat y la secretaria me garantizó que la investigación estará terminada en 50 años si no llueve quiero compartirles mis ideas porque voy a terminar con la corrupción bien y como va a ser eso gobernadora la voy a legalizar como la marihuana y si es legal no hay más corrupción guanda ríete guanda blingue llámese otra nueva palabra en inglés jaqueo bueno vamos a ver que nos tiene que decir Carmen Chulín sobre el jaqueo adelante Carmen diablo y bon diablo eso demuestra lo poco preparado que está este gobierno con la gobernadora inelecta cualquiera ahora envía un email y le dan dinero no no cualquiera cualquiera no porque sabemos quien fue y sabemos el nombre jaqueo ya vieron hay que salir de este gobierno y sin miedo a mi nadie me ha hackeado porque yo compre un antivirus bien bueno el Norton y nadie se mete en mis computadoras además mi clave es bien difícil de adivinar tiene más de seis letras mi clave es la comandante punto sin miedo punto arriba punto arriba fidel punto la sance arriba voy subiendo voy bajando hash 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 arroba mi municipio punto com bien que no se puede adivinar pero bendito sea Dios ya lo dijo públicamente ahora va a tener que cambiarla diablo Luisín es verdad es verdad diablo se te escapa una Luisín pero no importa yo la voy a cambiar y sin miedo en resumen este gobierno es tan malo que ni una clave buena tiene para proteger su dinero muchas gracias ah y no me dejen sola bueno gracias veamos que nos tiene que decir la candidata del partido Movimiento Ciudadano Alexandra Mucaro adelante buenas noches por Roberto Rigo mi nombre es Sandra Mucaro hasta cuando nosotros vamos a seguir con los partidos de la vieja política los que nos endeudaron fueron los rojos y los azules los que dejaron este país en quiebra fueron los rojos y los azules los que empujaron una junta de este país de Puerto Rico fueron los rojos y los azules los que cogieron prestado este país los dejaron un montón de un montón un montón de fueron los rojos y los azules los que metieron a sus familias a trabajar en la autoridad de energía eléctrica fueron los rojos y los azules los que no supieron administrar un monopolio fueron los rojos y los azules los que ya siguen abusando y abusando con las cosas de este país fueron los rojos y los azules pero Puerto Rico esto no es una crisis pero Puerto Rico esto es un saqueo y esto lo están haciendo los rojos y los azules por eso pero Puerto Rico yo soy la solución yo soy la solución para que este chipeado o quebrado salga a flote porque los rojos y los azules cuando tú los juntas hace violeta y violeta es Barney y yo odio a Barney y los te cantan I love you te cantan I love you you love me we're happy y yo eso lo odio sabes que es por Puerto Rico pero tú te lo crees por lo de Puerto Rico y sabes una cosa que yo soy tu próxima Captain Marvel porque con mi super poder yo voy a solucionar este país mi nombre es Alexandra Múcaro y soy real hasta la muerte excelente bueno amigos me informa producción que tenemos un video de Pielizo adelante Pielizo voy a contestar preguntas del público oh oh me escribe alguien que no sé quién es porque estoy recibiendo preguntas sorpresas oiga usted se ve como que más flaco y fit o está poniéndose botox se ve como que más joven mira lo que pasó fue que cuando yo cumplí 60 años yo me propuse hacer ejercicios y a velar por mi dieta y eso es lo que he hecho yo voy al gimnasio tres veces a la semana corro tres veces a la semana y cojo un día de descanso he dejado la fritura los dulces y las cosas engordantes las patas de gallina eso es por el pollo frito las líneas de expresión a mí se me fueron cuando dejé el cuajo y lo guineíto en escabeche la alcapurria fue lo que me puso el cuello así no comas nada de esas cosas y mira mi boca se ha puesto más gordita desde que yo sustituí el bacalaíto por la tilapia mira que linda la boca de chopa que tengo así que ese es mi secreto no es el botox yo ni sé lo que es eso estamos fuera al aire se los dije se los dije que todo el mundo se iba a dar cuenta era una paila de botox no dos pailas de botox no puede ser yo me quiero quitar este botox sudo y sudo a botox vuelo y vuelo a botox no puede ser no puede ser está al aire alguien le puede decir que estamos bueno estamos al aire le exhorto a todos a dejar la fritura y bajan 30 años excelente bueno vamos a ver que nos tiene que decir nuestra comisionada residente en Washington Diego que hoy se encuentra desde San Juan vivo vía satélite adelante Diego gracias Yvonne gracias saludos a todos saludos a todos creo que tenemos problemas técnicos ella se encuentra ahora mismo desde San Juan porque no pudo estar esta noche con nosotros Diego me escucha bueno te escucho pero no te siento bueno tenemos problemas así que vamos a continuar entonces ya la tenemos Diego adelante gracias Yvonne que mucho problema así estamos en vivo gracias Yvonne saludos a todos a mí todo el mundo me conoce y me respeta y aquí estoy desde San Juan con mis amigos congresistas dejen la nieve que dije que estoy en San Juan tú para allá gracias estoy con mis amigos congresistas que les dije vengan a Puerto Rico y ellos dijeron where is Puerto Rico que eso significa me encantaría ir a Puerto Rico y aquí están y los llevé a pasear los llevé a piñones y les encantaron las alcapurias y los bacalaitos y me dijeron I don't like que eso significa me gusta mucho tengo que decir que estoy bien molesta bien molesta con el hackeo que en español para los que no entienden inglés es tumbe eso nos hace lucir muy mal en Washington menos mal que a mí todo el mundo me conoce y me respeta yo los tranquilicé y me dijeron I don't believe you que eso significa prendo una vela por ti ya lo arreglé por eso es que me necesitas en Washington porque a mí todo el mundo me conoce y me respeta gracias Ivonne gracias Diego bueno gracias ya como ella mencionó no pudo estar con nosotros porque se encontraba en San Juan con los congresistas estamos al aire bueno bien vamos a continuar vamos a ver que nos tiene que decir nuestros analistas adelante María de Lulú esto es bien sencillo y te lo voy a explicar de la manera más clara para que me entiendas este gobierno sin rumbo nuevamente te falla fueron víctimas de un hackeo en palabras sencillas de un ataque informático pero el hackeo este acto pirata lo han hecho contigo por años el engaño cada cuatro años con promesas vacías el timo tu dinero despojándote de un futuro promisorio la falsificación de ideales la mentira continua con la que te manipulan como pueblo es posible que cayeran en una trama tan tonta tan simple en un engaño tan bobo tan sopenco tan fatuo que hasta un niño daría se daría cuenta de lo absurdo de lo mentecato y de lo tarado que son para dejarse engañar de lo necios que son y no avisarlos tan rápido dejándose envolver de esta manera cogiéndose de tontos eso es una muestra de lo incapaz que son para gobernar un gobierno sin corazón un gobierno vicioso e irracional dejándose robar por un email eso es un acto bestial y me refiero a lo bestia en fin en fin que se puede esperar de un gobierno inexistente muchas gracias excelente bueno que nos tiene que decir Tommy adelante Tommy quiero decir que se congeló congelaron las cuentas y nadie robó nada así que dejen el show por favor y a ese hacker le digo atrévete a meterte aquí conmigo en el senado porque yo soy el tiburón blanco y aquí en el senado no se hackea soy el tiburón blanco porque mami que tú quieres que te lleve el tiburón y el pueblo lo sabe así que nadie me va a hackear en el senado porque está ahí el tiburón blanco con la letra alto siempre no se atreven Ivón no se atreven a hackear me imagino bueno adelante Manuel Sidra gracias Ivón antes que nada quiero decirle a mis compañeros que les traje por aquí unas donitas ¿verdad? y también les traje un cafecito que lo voy a ir repartiendo ¿verdad? con el permiso de la producción claro que sí comentando sobre el hackeo que ocurrió yo quiero decirles que a mí nadie me hackea en mi panadería una vez me intentaron hackear me intentaron hackear y me querían robar recuerdo una cajita de quesito me querían hackear y robarme una cajita de Mallorca me querían hackear y tumbarme diez bollitos de pan de agua y dos sobaos y ¿saben qué? estuvieron a punto de robarme es cierto pero yo me di cuenta y no me dejé porque a mí nadie me tumba el quesito y a mí nadie me come la Mallorca tan pronto sonó la alarma en mi computadora ahí los agarré y los cogí con la mano en el bollo y no pudieron robarme porque imagínense ustedes que diría la gente si yo no cuidara mi bollito por eso a mí nadie me roba mi bollito y si tú quieres que nadie le siga robando este país exhorto a que votes por mí right in una sola cruz debajo del bollo gracias excelente bueno amigos y ya como les dije al principio se acabó la espera hoy nos visita un nuevo analista sorpresa directamente desde el exilio David viernes hola 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 que que sorpresa verdad saludo saludo a Ale mi esposita Ale que sabe Ale que te amo y a mi perra morena que está esperándome aquí me imagino que todos ustedes deben estar ¿cómo estamos? ¿qué pasó? me imagino que deben estar bien arrepentidos aquí está tu colorado y más colorado popular que yo nadie recuerda que aquí está tu bombera y yo tengo la manga hablando hablando del del hackeo como como diría mi abuelo más sabe el diablo por viejo que por Wikipedia eso a mi no me pasaría porque porque tú te metes en internet y escribes pnp y sale batata a mi a mi me gusta la batata mamella este gobierno es como una andana ustedes saben que yo soy dentista y Ale trabaja mucho para que yo siga como dentista hay que hay que sacar esa carie hay que sacar esa carie y como como diría mi abuelo de cualquier maya sale un pie luiso o sea un ratón y pues comete este queso uno que tiene un manchequito así chiquito bueno si alguno quiere queso de papa en la panadería tengo como diría mi abuelo el que le caiga el sello que envíe la carta yo hubiera cerrado las cuentas porque más vale pájaro humano que pájaro en la mano de otro y el pájaro se conoce por la churretá eso se veía venir si le roban en la cara millones con un y medio imagínate no sirven para gobernar este país eso es así perdona pero camarón que se duerme termina un mofongo y sé y sé que les moleste con todo esto pero como diría mi abuelo el que se pica es porque no se bañó viernes viernes tú no entiendes que fue que se robaron eso se robaron la clave y clave dos clave dos pero eso demuestra que ni cuadrar los chavos pueden hacer yo quiero que me escuche Ale y Morena también como diría mi abuelo después de la tormenta viene FEMA y si el diente rechina es porque hay que usar boquilla quiero decirle que siempre yo le hago caso a Ale y vos quiero que sepas esto si yo le hago caso a Ale Ale está contenta pero yo también estoy contento y yo soy si estoy contento y Ale contenta Morena también está contenta excelente antes de irnos Luisín tiene una última pregunta si esta pregunta es para para todos los políticos ustedes saben cuál es la diferencia entre una catástrofe y los políticos cuál es la diferencia Luisín que las catástrofes vienen destruyen y se van los políticos vienen destruyen cobran y se quedan excelente bueno amigos esto ha sido ya todo por hoy nos vemos en la disculpe hello Jorge Jorge mañana vengo de violeta estoy al aire ahora mismo bien gracias bien amigos disculpen ustedes saben que Jorge me llama todos los días para saber de qué color yo vengo vestida para él ponerse su borbata esto ha sido todo por hoy en Rajando las primarias bravo